Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video sobre extranjería y migración en Chile. Uno de los mayores problemas a los que se enfrenta cualquier migrante está relacionado con sus títulos profesionales y en el cómo hacerlos valer en esa tierra extranjera. En el día de hoy estaremos hablando sobre ese tema y de cómo es ese proceso acá en Chile. Si tú eres extranjero o si necesitas información autorizada sobre ese u otros temas, entonces este canal es para ti. Suscríbete y mantente informado. Bueno, sin más, vamos con el video. Lo primero a tener en cuenta es que existen dos situaciones. La revalidación de títulos y el reconocimiento de títulos. El reconocimiento de títulos es un proceso relativamente sencillo que le permitirá a usted obtener la aceptación y certificación de dicho título obtenido en el extranjero para el libre ejercicio de la profesión en Chile. Dependiendo del país donde fueron cursados sus estudios, usted deberá realizar este trámite en el Ministerio de Relaciones Exteriores o en el Ministerio de Educación. Por otro lado, el proceso de revalidación de títulos es un proceso un poco más complejo y costoso, permitiéndole a usted obtener la certificación de equivalencia de un título obtenido en el extranjero para el libre ejercicio de la profesión en Chile. Este proceso se realiza exclusivamente en la Universidad de Chile. Ahora, podrán reconocer sus estudios aquellos que estudiaron en países con los cuales Chile tiene convenios multiculturales o bilaterales. Los que no, tendrán que irse por la vía de la revalidación de estudios. Aclarar que los profesionales jurídicos y de la salud tendrán que realizar procesos adicionales a los que serán mencionados acá. Primero, hablaremos sobre el reconocimiento de títulos y grados de nivel superior mediante convenios bilaterales o multilaterales, ya sean a través del Ministerio de Relaciones Exteriores o el Ministerio de Educación. Reconocimiento mediante convenio por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile lo podrán realizar aquellos nacionales que obtuvieron sus titulaciones en los siguientes países. Por otro lado, el reconocimiento mediante convenio por el Ministerio de Educación de Chile lo podrán realizar aquellos ciudadanos que obtuvieron sus títulos en los siguientes países. Argentina, Ecuador, España y Reino Unido. Destacar que en el caso de España, solo podrán solicitarlo los nacionales chilenos y los médicos españoles. Entonces, el procedimiento de reconocimiento mediante convenio por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile funciona así. Paso número 1. Desde una computadora personal, ingresamos los documentos a la plataforma web a través del sitio www.https.minrel.gov.cl Los documentos a presentar serán los siguientes. Título profesional, certificado de concentración de notas, certificado original que acredite la existencia legal de la universidad y fotocopia de la hoja de datos del pasaporte. Todos los documentos deben estar debidamente apostillados o legalizados en los debidos Ministerios de Relaciones Exteriores y el Consulado de Chile en el país de origen. Si su país es miembro de la apostilla de la Haya, solo deberá estar certificado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de dicho país. Aclarar que esta apostilla no lo acredita para el libre ejercicio de la profesión. Su función es darle validez internacional a los documentos apostillados. Paso número 2. Entrevista y entrega de la documentación. Revisados los antecedentes, se le enviará un correo electrónico informando que debe efectuar la reserva de hora para la entrevista y entrega de la documentación correspondiente. Algunas consideraciones a tomar en cuenta para dicha entrevista son las siguientes. Primero, usted debe llegar con al menos 15 minutos de anticipación, ya que si se retrasa más de 5 minutos, le anularán la cita. Revisar bien la documentación que usted lleva. No se le puede olvidar ninguno de los documentos. Deberá llevar copia autorizada ante notario de los originales. Bajo el texto, copia fiel del original, de cada uno de los documentos. En caso de que todos los documentos descritos en el paso 1 sean originales, con firmas y apostillas electrónicas verificables en línea, no será aplicable la entrevista presencial, pasando directamente a la etapa de confección del certificado, previa revisión jurídica. Por último, el envío del certificado digital. La emisión del certificado será informada mediante correo electrónico, luego del cual podrá ser descargado el certificado en formato PDF desde la plataforma web antes mencionada, reconocimiento de títulos.minrel.gov.cl. Es una declaración importante para los licenciados en derecho o abogado. Ya que en Chile, solo la Corte Suprema es quien otorga el título de abogado, adicional a lo anterior, deberán acudir a la mencionada institución y realizar un trámite adicional para así quedar habilitados para el ejercicio de la profesión. Asimismo, los profesionales de la salud, ya sean médicos, odontólogos, químicos farmacéuticos, médicos veterinarios, nutricionistas, obstetras, kinesiólogos, tecnólogos médicos y enfermeros, deberán rendir previamente un examen general, para lo cual, luego de recepcionar los antecedentes, los remitirán a la Universidad de Chile. Por otro lado, el reconocimiento a través del Ministerio de Educación es bastante similar, solo que esta vez las particularidades van a depender del país desde donde proviene el título. Pero los requisitos generales son los siguientes. Título original y fotocopia. Certificado analítico de materias, original de la carrera y fotocopia. Pasaporte o cédula de identidad. Y formulario de solicitud de reconocimiento de títulos. Como siempre, los documentos deben estar debidamente apostillados o legalizados. Además, toda fotocopia tiene que ser legalizada ante notario. Después, se deberá sacar cita a través del correo electrónico. Por ejemplo, para el caso Argentina sería títulos.argentina.mineduc.cl Para títulos de Ecuador, títulos.ecuador.mineduc.cl Y así, dependiendo del país. Ahora bien, si usted no ha visto durante este video la bandera del país donde obtuvo su título, entonces deberá revalidar sus estudios. El procedimiento consta de cuatro pasos. El primero es el ingreso de los documentos en Prorectoría de la Universidad de Chile, con un costo de dos UTMs. El segundo es el estudio por la unidad académica. Este tendrá un valor de tres UTM. Para este procedimiento, la unidad contará con un máximo de 60 días hábiles, otorgándole una respuesta dentro de este periodo. Y así, llegamos al paso número tres. La respuesta de la unidad académica. Comunicándonos esta si fue aprobada la revalidación, si se necesitan cumplir exigencias adicionales o si fue denegada la solicitud de revalidación. Por último, finalizado el proceso, la oficina de títulos entregará un certificado de revalidación. Siempre consulte con la universidad, ya que puede que su caso tenga alguna particularidad. Puede utilizar para ello el correo consultasrevalidación.u.udechile.cl Pero de manera general, los documentos a reunir son los siguientes y tendrán carácter obligatorio. El primero es el diploma de título o grado original. La certificación original de notas o calificaciones. Esta deberá indicar la escala de calificaciones con nota máxima y mínima de aprobación. El plan de estudios original, con el detalle de carga horaria o créditos para cada asignatura. El programa de estudios completo. Este contempla una descripción de cada asignatura o actividad curricular cursada. Quinto es el currículum vitae. El sexto es la cédula de identidad chilena o el pasaporte. Y por último, la habilitación para el ejercicio profesional original, solo en caso de que corresponda. Como siempre, todos estos documentos deberán estar debidamente legalizados o apostillados. Ahora expliqué. El paso número uno es enviar la solicitud. Con todos los documentos listos y digitalizados, procedemos a llenar el formulario en línea en la web de la Universidad de Chile. www.udechile.cl Una vez que el formulario sea revisado, le notificarán el resultado mediante correo electrónico, si fue aceptado o erróneo. En caso de ser aceptado, el solicitante queda registrado para la futura programación de su cita y deberá pagar un arancel de ingreso de 2 UTM. El paso número dos es el estudio por la unidad. Posterior al ingreso y registro oficial, el expediente del solicitante será derivado a la respectiva unidad académica para el correspondiente estudio curricular. Además, se le deberán pagar 3 UTM a la respectiva unidad académica. Y entonces, a esperar. La unidad académica tendrá 60 días hábiles para realizar el estudio del expediente. Una vez finalizado este estudio, entonces llegamos al paso número tres, que es la respuesta de la unidad académica. La primera opción será que se determinó que se aprueba la revalidación. La segunda es que se necesitan cumplir exigencias adicionales. Esto significa que usted deberá rendir algún examen o cumplimentar alguna materia para obtener la equivalencia de su título. En este caso, el costo varía en dependencia de la cantidad de materias necesarias a cursar, exámenes, etc. La última opción es que su solicitud fue denegada. El paso número cuatro, la oficina de títulos le entregará un certificado de revalidación, quedando usted habilitado para el ejercicio de la profesión. Quisiera aclarar que los estudios básicos y medios tienen otras particularidades y convenios, así como el número de países signatarios de dichos convenios es mucho mayor. Como el convenio Andrés Bello, por ejemplo. Pero eso es tema para otro video. Bueno mi gente, esto ha sido todo por hoy. Si les gustó el video denle like. Si tienen dudas déjenle en los comentarios. No olviden suscribirse y así mantenerse informados. Compartan esta información con sus familiares y amigos. Quizás ellos también puedan estar necesitando esta información. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!